Estamos ya con el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, Sebastián Cucala. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por atendernos. Queremos preguntarle también en torno a esta polémica. ¿Cómo vivió esa primera salida de los niños y responsabilidad de los padres? ¿Faltó protocolo? ¿Qué opinan también sobre esto? Bueno, en lo que respecta a lo que son las comunidades de propietarios, nosotros lo que echamos en falta, a pesar de que se le mandó una carta a presidencia del Gobierno, precisamente fue una regulación específica para saber de qué manera se tenían que hacer uso de las zonas comunes. En principio, cuando se publicó el sábado la Orden Ministerial de Sanidad, donde hablaba de la forma en la que se debía desarrollar la salida de los menores acompañados, no se hacía alusión a lo que son las zonas comunes y, por lo tanto, se hizo una comunicación por parte del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, indicando que, por aplicación de la anterior normativa reguladora del estado de alarma, las zonas comunitarias siguen clausuradas en cuanto a su uso de esparcimiento y su uso general. Por lo cual, simplemente las zonas comunes de los edificios, comunidades y urbanizaciones solamente se pueden utilizar como tránsito entre el domicilio habitual de los vecinos y la calle. Claro, porque al principio, presidente, les dejaba un poco a los administradores de finca, a la comunidad, esta decisión y fue entonces cuando se rectifica. Sí, vamos a ver, en principio las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, lo que dio a entender de manera expresa fue que las comunidades de propietarios tenían que tomar una decisión en cuanto a la regulación del uso de las zonas comunes, cuando, por aplicación de los decretos anteriores del estado de alarma, es imposible poder realizar ningún tipo de junta general en las comunidades para tomar una decisión en cuanto a esa regulación. Por eso, inmediatamente, tras las declaraciones, lo que se reaccionó por parte del Consejo General y se mandó un escrito a presidencia del Gobierno pidiendo que, a la hora de sacar el decreto, se hiciese una regulación específica del uso de las zonas comunitarias, visto que las comunidades no podían tomar ninguna decisión legal cumpliendo la ley de propiedad horizontal. Por lo tanto, la exclusión de la regulación en el propio decreto que se publicó el sábado implica que estas zonas siguen bajo la misma regulación anterior, es decir, que siguen clausuradas. Se rectifica, la orden apela, lógicamente, al sentido común, pero crean confusión, está de acuerdo que se nos dice una cosa, luego se publica otra, esto genera algo de incertidumbre en el ciudadano, también en las fincas, en las administraciones de fincas. Sí, porque de hecho, incluso hoy mismo, ha habido unas declaraciones del ministro de Sanidad, indicando que las comunidades seguían habilitadas para poder tomar decisiones al respecto, cuando hoy mismo, delegación del Gobierno de Valencia, por ejemplo, por escrito, ha comunicado que las zonas comunes, ante una cuestión planteada por un colegiado nuestro, y ha contestado expresamente que las zonas comunes siguen clausuradas en cuanto a su uso, con lo cual existe dentro incluso de las propias autoridades un criterio que en principio entendemos que es el correcto, que es el que es aplicar jurídicamente lo que está publicado en el BOE, sin embargo, hay declaraciones que crean confusión en cuanto a su uso. Bueno, pues lo dejamos hoy claro también en esta entrevista en directo, se recuerda que está prohibido salir a las zonas comunes todavía en las urbanizaciones, y también incluidos los más pequeños. ¿Cómo ha sido en este sentido? ¿Cómo estamos siendo los valencianos? Porque sí que es cierto que, bueno, han habido casos anecdóticos de gente jugando al tenis, haciendo gimnasia, paseando por los garajes. ¿Esto todavía se está dando, presidente? Pues se vio esa situación sobre todo al principio de existir el estado de alarma, donde quizás había un poco más de falta de previsión en cuanto a determinadas situaciones. Como bien has dicho, eran situaciones anecdóticas que se han quedado en situaciones minoritarias, y en general lo que ha sido el comportamiento de los vecinos ha sido ejemplar en cuanto al respeto del confinamiento y el hacer salidas únicamente para aquellos desplazamientos que estaban permitidos por la normativa, por salir a la compra, salir a la farmacia, atender a personas necesitadas, etc. Pulsadores de ascensores, telefonillos, videoporteros, ¿se desinfectan más estas zonas ahora? Sí, se hace un protocolo específico, todas las empresas de limpieza, los porteros y conserjes están aleccionados en ese sentido de incidir especialmente en todos los lugares y en todas las zonas de paso de los edificios, donde sea más fácil el que se manipulen como son botoneras de ascensores, las botoneras de los videoporteros y telefonillos, los pasamanos, las manivelas de las puertas, todo eso es en lo que se está haciendo un especial hincapié en la limpieza y en la desinfección con el fin de adoptar medidas de prevención ante posibles contagios. Muy bien, pues Sebastián Cucala, no sé si quiere dar un mensaje como presidente del Colegio de Administradores de Fincas Valencia-Castellón, ahora mismo en directo, ¿qué les diría? Pues nada, que continúe, apelar a la responsabilidad de todos, creo que el comportamiento general es muy bueno, dar las gracias también por la colaboración que tienen los vecinos en ese cumplimiento y que cuanto más se cumpla, pues menor es el tiempo que vamos a estar en confinamiento, con lo cual está en manos de todos el poder acortar este plan.